Carlos Baute y Marta Sánchez cantan En tus manos desde las alturas En 2008 la canción Colgando en tus manos de Carlos Baute y Marta Sánchez se popularizó en todas partes. Después de casi 25 años el tema volvió a resonar, pero en las alturas, ya que ambos cantantes la interpretaron frente a un grupo de pasajeros de un avión. La artista española y el venezolano se encontraban juntos en un avión. Tras un periodo largo de turbulencias el ambiente comenzó a volverse tenso, por lo cual aligeraron el momento con su música. Baute detalló en redes sociales que una de las azafatas se acercó hasta sus asientos para pedirles que lograran distraer a los pasajeros con una de sus canciones. Ya que muchos se encontraban alterados por las turbulencias y nada mejor que escuchar colgando en tus manos. Su atención por favor, como tenemos un poco de turbulencias y tenemos la suerte de llevar dos grandes cantantes a bordo. Van a venir con una canción comentó la azafata. Como si hubiera sido planeado Carlos se levantó de su asiento con una guitarra en sus manos y Marta lo acompañó de inmediato. Los cuales se emocionaron por la reacción de las personas. Tanto los pasajeros como los usuarios de redes sociales demostraron su entusiasmo por la interpretación del dúo. Puesto que los videos que grabaron se volvieron virales rápidamente, lo cual demuestra que será uno de los temas más populares sin importar el paso del tiempo.